El segundo día pues ya nos está viviendo pero sigue nublado, pero está muy agradable, vamos a ver como nos trata el clima, lo importante es que son vacaciones y que descanse la mente porque es lo que más cansa, el estrés. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Acabas en la parte difícil de subir el faro, bueno el Diego nos trajo por la parte extrema, pero la vista está chingada. Y allá está el faro. No mames Diego, bueno si se puede pues, pero... ¿Pero cómo ha bajado? No, sube y si ya llegamos al faro ahí ya no hay pedo. Oigan, ya mejor hacemos una fogatita y una casita porque ya se va a hacer de noche güey. Hay que empezar a hacer nuestro refugio. Si güey, la cámara. Este es el faro. Es civilización güey, necesito agua. ¿Agua? Pues yo aquí traigo pendejo. ¿Por qué no me pediste güey? Octavo día y yo sin agua. ¿Qué te pareció la subida al faro? Ya puedo subir a Machu Picchu. Oye, ¿qué es el tejuino y cómo se hace? El tejuino es maíz fermentado, carna. Ok. Es un procedimiento de varios días. Es una bebida que antes usaban los aztecas. Ellos usaban para embriagarse. Aquí en Mazatlán le dimos la vuelta. Nosotros usamos para refrescarnos. Cero alcohol. Todo sano. ¿Pero le puedes poner algo de alcohol? Sí, le puedes poner a tu gusto alcohol. Ya sea whisky, tequila, cerveza. O sea, lo que tú gustas ponerle. Nada más, no le vas a poner vino tinto. No. O sea, lo que puede ser whisky, tequila y cerveza. Y ya nosotros le damos el último procedimiento. Eso que es, sal, limón, bicarbonato y hielo. Y ya con eso ya se hace un sabor agro y dulce. Después de subir el faro, una super caminada. Pedimos a... Del Poyas. Taquitos dorados. Camarón, Marlin. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda la otra? Sí. Yo metí los acabados ahí. Venían ellos y dijeron... Ve nomás ese filetón, güey. Ve nomás ese pinche filete, güey. Ve nomás ese pinche filete, güey. Vero va, loco. Pura pinche narga. Güey, ya se lo chingaron, ya se lo comieron este, güey. Ya lo tiene. ¿Por qué no llegas a dormir a tu casa, güey? ¿Por qué no llegas a dormir a tu casa? Siempre llego a dormir. No. Yo sé que no llegas a dormir a tu casa. Yo soy testigo de que no va a dormir a mi casa. Sí. Y yo sé también. ¿Y qué quieres que haga cuando llegue a dormir a tu casa? Se va a dormir con la novia. ¿Tienes novia, loco? Dice, a mí no me la han presentado, eh. Qué grosería. ¿Qué? ¡Escándalo! En exclusiva. Sergio no le presenta a su novia a su mamá. Novia. Su ex. Pártame el tríger. ¿Cómo se pone la mantequilla, güey? A la modo cascada. Tengo este estilo. No. Tengo el estilo sin ver. ¿Dónde no cae nada? ¿Está aventado? No, me vas a mancar. Que salga de las papas. ¿Eh? ¡Cinco minutos, Chef! ¡Oído, Anet! Esta es la audición para MasterChef. Edición 73. Al parecer, Jan está preocupado porque volteó los bisteces esos. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Anet. Yo estoy preocupado porque mi concursante favorito es Jan y volteó los bisteces antes de tiempo, ¿no? Y, pues, Pam, que es la experta, pues, lo regañó muy cabrón. O sea, yo creo que hizo una mala decisión en voltear los bisteces. ¿Pero sabes qué es lo que ella preocupa? Le van a dar al mandil, güey. Le da miedo. Jan está acostumbrado a cocinar puro pellejo de perro. ¡Ah! Porque le dieron un corte fino, pues, es donde no sabe, se le complica. Y por eso se le está pegando, se le está quemando, se le están quedando crudos otros. Entonces, pues, vamos a ver, vamos a ver qué es lo que pasa ahorita. La competencia ha estado difícil. Este... Ya vi. La chef Betty, pues, ya me regañó de mi higiene, ¿no? Este, pero, pero, estaba echándole ganas, ¿sí? Este, pero... Inga, si está limpiando el vato, güey. Ahí vamos. Pero va a salir bien. Pásame la tele. Siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Vamos! No importa, está lo positivo, está lo bueno, este año nuevo vienen todos los mejores, hoy también es cumpleaños de mi tío Sergio que falleció este año 2019, pero fue un año muy positivo a pesar de todo y lo estamos celebrando así. Como un año que vienen cosas nuevas, cosas mejores y en las cuales todos vamos a aprender más y ser mejores personas. Así que un beso y un abrazo a toda mi familia. Primer lugar a donde vamos 2020, Oxxo. Tenemos un chingo de hambre. Es parte de tu vida. Papi, ¿no tienes uno de estos? ¿Uno? No te dejes, te pongo el de tu familia. Venga, habla. Nos dijeron que aquí en el Hotel Playa hay un fenómeno artificial. Esto parece entrada al juego de Indiana Jones. Creo que sí va a estar a frío. No te dejes, te pongo el de tu familia. No te dejes, te pongo el de tu familia. Esto es la mera salvo, tío. Pues aquí se acaban nuestras vacaciones de Mazatán. También quiero dormir en mi cama. Con gusto, familia, verlos. Bye. Adiós, todos, adiós. ¡Veis, año nuevo! ¡Suscríbete al canal!